El niño escucha a su madre Algún don que Dios le da a una madre Para que sea de esa manera Quiero decir, una verdadera madre Ahora, yo creo que las madres son honorables y piadosas Pero yo creo, tales como los días de las madres como este Son un negocio Ganan mucho dinero de las flores y cosas Pero el día de las madres debería de ser cada día No mandarle un montón de flores en el día de las madres Pero amarla y cuidar de ella 365 días Y noches Durante el año Pero por supuesto, el mundo comercial Tiene un gran control en cosas como esta Y eso, eso, eso deprecia a la madre Oh pues, el día de las madres pasado Le mandé a ella un ramo de flores Ella apreciaría mucho más Solo sentarse y hablar con ella solamente un poquito Escribirle una línea Darle palmaditas en el hombro Besarla en la mejilla Y decirle que ustedes la aman Eso irá mucho más lejos que todas las flores Que ustedes pudieran comprar del florista Eso es verdad Paz, Más Salón Dios abençoe Estamos con mucha saudade Pásame el video, por favor Dios le bendiga hermanos Bueno, queríamos iniciar con las palabras de su siervo profeta Porque entendemos y conocemos que fuera de la Biblia No hay mayor autoridad que el mensaje que Dios nos trajo a través de su siervo Entonces, como él fue inspirado por Dios Un 10 de mayo del 59 A hacer un servicio especial para el día de las madres Nosotros queremos honrar esa visión que tuvo él Y hacer algo especial el día de hoy Para las madres que están aquí presentes Así que hemos preparado esto con el grupo de jóvenes Tenemos una pequeña alabanza y algunos presentes para ellas Dios les bendiga Amar Amar Estuviste 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 Lloraste Estuviste Estuviste Cuidaste mis primeros pasos Estuviste Tuviste tu regazo Ve Amar Aprendí También te enseñaste de mí yo, como en esta vida yo me ha de vivir También te enseñaste de mí yo, como en esta vida yo me ha de vivir En el celebramos con vos con tu vida, yo quiero decirte que tú no estás sola Muchas mujeres existieron en pie, mas tú sobrepasas a todas Tus hijos te llaman de la red jurada, de la gracia y de la hermosura es vana Solo la mujer que te me anjoa, de esta vida te sea alabada Tus hijos te llaman de la red jurada, de la gracia y de la hermosura es vana Solo la mujer que te me anjoa, es digna de ser alabada Solo la mujer que te me anjoa, es digna de ser alabada Solo la mujer que te me anjoa, es digna de ser alabada Dios te bendiga la mamá Los diáconos les van a estar haciendo a la mamá pasar para que reciban su presente Y mientras ellas pasan, bueno, estuvimos trabajando estas semanas y queríamos hacer un par de presentaciones especiales Y bueno, al parecer se desfasó un poco el audio Los hermanos José me ayudan El hermano Branan repara y dice que el día de la madre es como una gran reunión familiar Pero un día, no muy lejano, vamos a tener un verdadero día de las madres Y él dice que ese es el día de la resurrección Mientras tanto, nosotros con el ánimo de que cada uno pueda sentirse identificado esta tarde, esta mañana Quisimos traer unos saludos para algunos hermanos Así que, hermana Solange Para los hermanos que vienen de lejos, ¿cierto? Hermano José, por favor Lá hace aproximadamente dos años Que la hermana, aproximadamente hace dos años Que la hermana salió de aquí del Brasil Y viajó para ir para Chile, ¿no? Para ir a Chile Y dejó muchas saudades Y dejó muchos recuerdos Nos confesamos que hermana es muy especial para nosotros A preciosa serva de Dios Y que Dios tiene predestinado a señora para ir a esta mensaje Así como predestinó a cada uno de nosotros también Y estamos muy felices Porque sabemos que la señora también está feliz ahí Estamos muy felices porque sabemos que ella también está feliz ahí en Chile Gostaría de desejar toda la felicidad del mundo para la señora Que Dios les siga bendecido ricamente A señora y su esposo, el hermano Héctor Y también a cada una de las hermanas ahí Y a cada una de las hermanas de la iglesia de Chile, en Chile Y a cada una de las hermanas de la iglesia de Santiago Dios les bendiga a todos Sí, hermana Solange Quiero también le parabenizar Y también quiero bendecir Que Dios te abençoe ricamente Y estamos con mucha salud de usted Dios le bendiga Dios le bendiga a todos Yo vengo por medio de este video Para agradecer a la hermana Solange Que quiero celebrar un feliz aniversario Que Dios pueda conceder gracia y amor en su corazón Fue un gran privilegio de haber tenido aquí en Brasil Y saber realmente que Dios le dio este mensaje por revelación Me hace extraño mucho y los momentos que pasé con ustedes Y creo que en breve estaré por allá Saludos al pastor Jorge, su familia Su esposa Y a toda la congregación Dios los abençoe En nombre del Señor Jesús Feliz día de la madre, hija Feliz día de la madre, hija Desde aquí, desde el otro lado del mundo Te mandamos tu familia Un gran abrazo y un beso Feliz día de la madre, George Marie Quedó un pequeño despacio en el audio Pero era el deseo de nosotros de felicitar Aquellos que tienen a sus seres queridos lejos Y que como dice su siervo Un día de estos No muy lejano Esto se va a acabar Y nos vamos a reunir todos juntos Y vamos a estrechar manos Y ahora faltaba una eternidad Para Para contarse esas historias Que quizás quedaron inconclusas entre nosotros Y Bueno, podría decirlo yo Pero yo prefiero que lo escuchen Escuchen la expresión de su siervo el profeta Yo estoy pensando también Ahora mismo Yo estoy pensando en mi familia ¿Qué significará para mí En ese día? Yo estoy pensando que En esa mañana de resurrección Quizás la primera que vendrá a encontrarme Será mi pequeña Sharon No Ella no va a estar temblando Ese diablo No puede entrar En ese lugar Yo estaré contento de verla De saber que ella nunca morirá otra vez De saber que todo ha terminado Por eso predico la resurrección tan duro Luego yo veré a su madre La madre de Billy Mi muchacho Todo será un gozo Verla A ella En ese día No Ella no tendrá manos huesudas Tampoco Esas mejillas Estarán hundidas Pero ella se parará En la hermosura celestial De una reina del cielo Y de una madre Sus ojos negros Tan negros Tan negros como las alas de cuervos Van a estar danzando Con gozo Ella no va a estar toda encorvada Donde ese diablo de tuberculosis Nunca entrará en esa tierra Pero inmortal Se parará En su semejanza Oh la resurrección Significa mucho para mí Yo estoy esperando Esa gran hora De coronación Allí estarán Esas ancianas Madres canosas Que los verán a ustedes Y ellas serán hermosas No representadas Por una maceta de flores O alguna fotografía De una persona anciana Y canosa Pero en la semejanza Y hermosura De la resurrección Ellas van a estar En la semejanza De Cristo Sus cuerpos celestiales Jóvenes Y hermosas Para siempre Seguro Ese es el reposo Ese es el día De las madres Que yo estoy esperando Querida mamá En este día Te quiero saludar Y darte las gracias Por todo lo que me has dado Por el amor Que me das Cada día Y por preocuparte Por mí Gracias mamita Te amo Yo le doy la gracia A mi mamá Porque Desde que me ha criado Me ha dado cariño Amor Y siempre he sido feliz Dios le bendiga Hermano Quiero darle La gracia a Dios Por Darnos Una madre Tan bondadosa Tan buena Con nosotros Que Siempre Siempre En nuestros momentos Difíciles Ella siempre está ahí Y Para mí Es una bendición Tener una madre Como la que tengo Amén Hermano 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 Paul Hermano Paul Dios te bendiga A todos Dios te bendiga mamá Y Hoy en día Yo te Yo quiero dar Gracias a Dios Ante todo Y gracias a mi Super y querida mamá Que está aquí presente Por todo lo que Ella ha hecho Para mí Y Gracias a Dios Hoy tengo 21 años En este poderoso mensaje Gracias a Dios Y después Gracias a mi querida mamá Que está aquí Siempre ha estado conmigo Orando por mí Apoyándome En mis batallas Y hoy Quiero decirle a ella Que yo la amo mucho Que yo la quiero Con todo mi corazón Dios te bendiga Ricamente mamá Querida mamá En este día Te quiero saludar Y darte las gracias Por todo lo que Me has dado Por el amor Que me Que me das Cada día Y por Preocuparte Por mi Gracias mamita Te amo Amén Entonces para despedirnos Queremos cantar Un último especial Y Dios les bendiga Dios bendiga A todas las mamás Dios bendiga A todas las mamitas Que están aquí presentes Hay Mamitas que tal vez No tienen a su hijo Tal vez No están aquí Hay mamitas que han Perdido Tal vez hijos Hay mamitas que tienen A su hijo acá Para todas ellas Queremos que este día Sea un día especial Y nunca olviden Que en la oración Se encuentra la calma Se encuentra la paz Este especial Que tenemos Le vamos a dar una vuelta Y luego estaríamos cantándola Lo vamos a invitar a ustedes A cantarla también Y estaríamos cerrando Este Este Pequeño Acto Amén En la oración Encuentro calma En la oración Encuentro paz Orar a Dios Refresca el alma Hablar con Dios Le da sollar Hablar con Dios Que privilegio Abrir mi alma Al Creador Sentir que el cielo Está viejo Y oír la voz Y oír la voz Del Salvador Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder Es infinito Me perdonó Mi salvador Hablar con Dios Hablar con Dios Lo necesito Me da las fuerzas De vivir La vida La vida Que Tiene sentido Dios Pues sé De vivir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Amén. Amén. Mi hermana, quecha. Padre, te damos las gracias. Mi hermano, su padre y su hermana han venido aquí delante de su presencia, creyendo las promesas de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú le has dado a esta criatura, Padre, que ayúdalo, Señor, guiarla principalmente a su madre para que siempre esté hablándole palabras de vida a esta niña. Amén. Y su padre para que siempre le dé sustento. Amén. Ahora te presentamos a nuestra hermanita, Padre, que tú seas recibiéndola en tu reino, Padre. Amén. Tu palabra es viva y eficaz. Amén. Es más penetrante que toda espada, tu filo. Amén. Te rogamos, Señor, por la promesa que tú me has dado en tu palabra. Amén. Que tú nunca la dejes, Señor. Amén. Que nunca la desampares. Amén. En las buenas y en las malas. Amén. Así como tú me cuidaste a mí en mi tiempo, también tú la cuides a ella. Amén. Amén. Que entregamos tus manos y recibelas. Amén. En el dulce nombre del Señor que te pido. Amén. Amén. Bueno, tú, un pase de mañana como un beso. Amén. Cantamos todos sus coritos, mi hermano. Amén. Amén. ¿Cuál tiene deseo de cantar? Amén. Amén. Estamos contentos y agradecidos. Señor, yo creo que para muchos de nosotros no es un día bueno. Amén. Sobre todo para mí. Es un día triste. Amén. Pero para todas las madres que están presentes y que tienen sus hijos, es un día alegre. Amén. Amén. Entonces, Dios nos bendiga a cada uno. Amén. Cantamos entonces un corito, mi hermano. Amén. Amén. Habrá en el cielo una gran fiesta. Será una gloria y sabidurón. Seré unidad de todas las casas. Dios, milagre. Dios, bendiga soy el Señor. Cantará en canciones de alegría. La hermana de vosso llorará, será una fiesta de victoria, sobre los venidos entrarán. La fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder, el canto de los venidos. Con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder, el canto de los venidos. Con alegría cantaré, la fiesta de los venidos. La hermana de vosso llorará, será una fiesta de victoria, sobre los venidos entrarán. La fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. Con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. La hermana de vosso llorará, será una fiesta de victoria, sobre los venidos. La hermana de vosso llorará, será una fiesta de victoria, sobre los venidos entrarán. La fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. Con alegría cantaré, el canto de los venidos. Con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. Con alegría cantaré, el canto de los venidos. Con alegría cantaré, con alegría cantaré, con alegría cantaré. Con alegría cantaré, con alegría cantaré, con alegría cantaré. Vamos entonces a entrar a su palabra. Vamos a... Proverbios 8, 22. Proverbios 8, 22. A ver si Dios nos ayuda esta mañana para continuar hablando de la cogencia de Dios. Jehová, Proverbios 8, 22, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Sí. Y antes de la tierra. Y antes de la tierra, antes de la tierra, antes de los cuellados. Ya había sido yo engendrada. De la tierra. ¿Cuánto lo cree? no había hecho aún la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formabas los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba la fuente del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra y este verso me gusta mi hermano con él estaba yo ordenándolo todo amén con él estaba yo amén ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo padre te damos las gracias te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada hermana quien esta tarde en esta mañana se siente agradecido señor se siente contento porque tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos señor te rogamos ahora que tú sea bajando guiándonos y cuidándonos estos minutos que estaremos para que te demos toda la gracia toda la revelación todo sea en tus manos padre agradecido te lo damos en el dulce nombre del señor jesucristo amén tomamos asiento mi hermano creo que son 10 para las 12 ah para las 11 bueno yo quería terminar tirgo quería irme amén amén así que le damos gracias a dios porque estamos aquí mi hermano le damos la honra le damos la gloria le tenía unos versos que le escribí a la madre en la mañana pero no se los voy a leer todavía porque es para los grandes como los grandes no los niños así que esperamos que dios en su gracia dios les guarde dios les guíe mi hermano y no se olviden los viejos que estamos aquí que la escritura dice la escritura dice cuando tu madre envejeciere a ver si encuentro el verso lo tenía notado cuando tu madre oye a tu padre el proverbio 23 22 oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecias usted sabe que la mamá cuando envejece llega un tiempo que ya no lo conoce aún entra en una demencia senil y entra cosas que uno quisiera conversar con ella ya no puede conversar ya lo desconoce ya dice que en este caballero porque no le dan comida y mi madre ya tiene 88 años cumplió va a cumplir este 18 este 18 de mayo así que esperamos que dios les sea guardando dios les sea guiándole para que ustedes que tienen madre viva nunca se olviden de llevarle quizá un kilito de harina un kilito de pan o una ofrendita de 10 mil pesos por lo menos amén miren me dijeron todo amén amén están todos contentos por eso amén aleluya así que a él le damos toda la honra y toda la gloria yo sé mi hermano que a veces pensamos que nuestra madre quizás no necesita nada pero la madre aunque tenga todo está esperando un regalo de su hijo amén yo lo he contado muchas veces aquí y he dicho que mi padre en vida él no necesitaba que nada yo le regalara él tenía de todo pero un día mi hermano lo sentí de regalar una casaca de cuero con chiporro mi hermano que me queda la manga un poquito larga y era más largo de manos que yo y se la probó y después mi madrastra me decía no se la saca ni para dormir entonces uno se da cuenta que él aprecia y él tenía ropa y ropa mi hermano guardada ahí y entonces lástima que no me quedó ninguna ropa buena cuando murió mi hermano porque él medía casi los 90 y era ancho mi hermano alto y macizo así que a él le damos la honra y le damos la gloria le damos la alabanza porque cuando tu madre envejeciere no la menosprecias aunque tu madre no haya sido bueno contigo aunque tu madre te haya aunque tu madre te haya negado aunque tu madre te haya despreciado quien somos nosotros para juzgar quien somos nosotros para no darle si Dios no ha dado amén debemos ser los más agradecidos porque Dios la escogió para traer vida cuanto creen que Dios la escogió a ellos si tu madre ha sido una borracha una ramera no la menosprecias debe vivir contento y agradecido ahora este es el mensaje que Dios nos está dando tenemos que saber que Dios nos escogió y si Dios me escogió a mí me escogió a ti y él nos predestinó desde antes la fundación del mundo él sabía la madre y el padre que me había colocado amén haya sido mi padre borracho haya sido mi padre mujeriego haya dejado muchos hijos votados o haya sido mi madre lo que quiera usted decir pero no el hijo creyente estamos hablando del creyente el verdadero creyente nunca va a menospreciar tu madre sino que siempre va a tener aprecio de ver que Dios colocó ahí su huevito y está aquí vivo amén porque antes que tú vinieras a la matriz de tu madre ya Dios nos conocía así que los hermanos las hermanas que están aquí en este lugar los que me están escuchando alrededor del mundo quiero decirles que los hermanos que han venido por buena familia buen peregrí no tenemos nada contra ellos pero algunos me han venido de muy mal peregrí amén pero Dios nos tiene aquí esa es la gracia es la gracia del Señor Jesucristo mi esposa imagínense cuando la conocí me empezó a contar su vida y ella a los cuatro meses de ser una guaguita murió su madre su padre la había abandonado así que tuvo que andar de tía en tía de pecho en pecho tenía tres tías que estaban con guagua así que pasó de pecho en pecho en pecho entonces es difícil calcular de quién es el machín y así fue criada mi hermano y cuando conoció a su padre yo le decía no, no te enojes con él no digas nada y costó para que entendiera mi hermano porque no importa como haya sido nuestro padre y nuestra madre cuando somos creyentes encontramos a nuestro verdadero padre cuando somos creyentes encontramos a nuestra verdadera madre y sabemos que Dios ahí nos escogió si Dios no hubiera querido colocar una buena madre de buen peregrí lo habría hecho pero Dios no lo quiso así entonces somos muy agradecidos por lo que Dios nos predestinó así que todo hijo todo 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 hijo toda hija debe ser muy agradecido porque Dios nos predestinó cuando están contentos esta mañana ahora cuánto han tenido una experiencia con su verdadero padre en otras palabras cuánto han nacido en el reino no hay mucho amén porque cuando se nace en el reino ahora tuve tuve otra expectativa amén yo le he dicho a ustedes en mi tiempo en mi juventud yo era de los que odiaba a mi padre de los que odiaba a mi madre y no hallaba la hora que poder crecer un día y darle la tanda a mi padre y luego cuando Dios trae un nacimiento lo hace ver cambia las mochas saca el enojo saca la ira o saca todo y todo eso que tenía ahora lo lleva le cambia totalmente la visión y ahora si antes lo odiaba ahora lo ama Dios le da una nueva visión le da una nueva expectativa y le dice gracias Señor porque usted ahora ha encontrado a su verdadero padre pero no están contentos amén nuestro verdadero padre nuestra verdadera madre es el que nos creó y antes que veamos el concurso humano de esta tierra ya Dios ya Dios no había formado antes que no hubiera mundo no hubiera tierra no hubiera nada dice con él estaba yo amén por eso por eso que el Señor Jesucristo cuando se encontró con María tu padre y yo te hemos buscado que madre que padre amén oh Dios nos ayude a nosotros él pudo colocar a su madre y a su padre en su debido lugar amén porque José no era su padre amén entonces María mintió ahí porque quiso quedar bien con todo el pueblo pero estaba mintiendo y ojalá Dios nos ayude a nosotros nuestro único padre y madre es el Señor si usted ha recibido al Señor Jesucristo amará a su padre y su madre amén por eso que nosotros nos sentimos agradecidos contentos de que Dios nos haya predestinado entonces su siervo dice en un mensaje hebreos capítulo 7 Dios sabía en el principio quien sería y quien no sería así que él sabía que algunos serían por lo tanto él envió a Jesús para hacer un sacrificio para aquellos que él antes conoció amén ¿cuántos lo creen así? porque aquellos que antes conoció él llamó así que hoy día estamos aquí siendo manifestados porque él nos llamó no nos llamó una iglesia no nos llamó un mensajero no nos llamó un profeta no nos llamó Pedro ni Juan nos llamó el Señor Jesucristo amén entonces el pueblo de Dios tiene que vivir agradecido porque nuestra acogencia no es de aquí de la tierra nuestra acogencia es celestial amén y él envió a Jesús para hacer un sacrificio para aquellos a quienes antes conoció porque aquellos que él antes conoció él llamó y aquellos que él llamó y aquellos que él llamó él justificó y aquellos que él justificó ya tiempo pasado glorificó mi hermano y Jesús puede decir Señor quiero que tú me bendiga y me muestre con la gloria que tuve contigo antes había una gloria grande podemos decir nosotros Señor ayúdanos en esta mañana a adorarte a bendecir tu nombre y estar contento con la misma gloria que tú nos diste allá amén pero para que usted pueda entender la gloria que tuvimos allá tiene que haber nacido en el reino si no ha nacido en el reino será quien me está hablando hermano Flores tiene que haber nacido en el reino por eso que el Señor dijo tiene que haber un nuevo nacimiento amén y hay un corito antiguo debo nacer otra vez debo nacer otra vez amén desierto desierto os vuelvo a decir debo nacer otra vez amén porque usted nació de su padre y su madre pero tenemos que nacer de Jesucristo encontrarnos con el que nos predestinó amén por lo tanto en esta mañana todo creyente que no ha nacido en el reino tenga la seguridad que en cualquier momento va a claudicar amén en cualquier momento va a empezar a caminar hacia atrás como el cangrejo salió la red pero empezó quizás estaba la primera banca llegó la última y después se fue amén amén pero el verdadero siempre va a permanecer porque él tiene un llamado eterno ¿cuántos tienen aquí un llamado eterno? amén tiene que haber un llamado eterno 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 que nada ni nada lo va a escandalizar porque la Biblia dice que hay un hay para el que se escandaliza y hay un hay también para el que causa escándalo pero el creyente no se va a escandalizar amén entonces es Dios bendito sea el nombre del Señor es Dios que no obra no del que quiere o del que corre pero el que Dios tiene misericordia aquí quedamos el viernes si Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo se tomó cuatro mil años antes de que realmente sucediera pero cuando Dios lo habló allá cada palabra de Dios es firme es inmutable es 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 indivisible no puede fallar y cuando Dios inmoló al hijo desde antes la fundación del mundo él fue tan inmolado entonces cuando él fue en el calvario amén es un producto terminado cuando Dios lo habla y recuerden cuando el cordero fue inmolado la salvación fue incluida en el sacrificio amén ahora no importa lo que este creyente aquí en esta tierra haga lo que importa que cuando Dios lo llama él tiene que reconocer su llamamiento y va a reconocer su llamamiento porque él tiene un nombre escrito en el libro de la vida de los cordero y a ese creyente no hay que obligarlo para que confiese no hay que obligarlo para que se autice no hay que obligarlo a nada nacerá de adentro amén pero el otro creyente tiene problemas el otro creyente se pilla la maldad y se ve obligado a confesar ese creyente no tiene llamamiento eterno puede que su nombre esté escrito en el libro de la vida pero no está escrito en el libro de la vida del cordero porque los nombres que están escritos en el libro de la vida del cordero de por sí se van a sentir apenados cuando fallan cuando llegan cuando pecan y no van a hallar la hora de arreglarse amén porque el llamamiento no es no es no es de un hombre el llamamiento no es humano el llamamiento suyo y mío es eterno amén cuando lo creen amén por eso que el hermano o la hermana puede haber cometido cosas un hermano pasó a conversar conmigo el 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 se me olvidó el día bueno y entonces pasó a conversar y él me dijo dos años que llevo que me siento apretado me siento incómodo porque dos años dos años que Dios bajó le mostró lo que él era y dos años estaba esperando para arreglar son dos años de agonía no importa el predicador que tenga por delante el mejor predicador aquí es el Espíritu Santo y dos años estuvo ahí esperando y me dijo que hago bueno tiene algo el día que si ahora dos años después yo dije el viernes estas palabras si Dios me cambió el mensaje es porque alguien aquí no está bien gracias a Dios porque yo sabía que lo que quería hablar y Dios me cambió dije bueno gloria porque Dios no quiere salvarlo Dios quiere que nadie se pierda Dios vino para que ninguno se perdiera él vino para que naciera el creyente el creyente tiene que nacer de adentro amén el creyente la palabra cuando la palabra la está oyendo la palabra llega a lo más adentro y de adentro y la palabra los dos se juntan guachito está frito para tener que rendirte vas a tener que rendir tu orgullo vas a tener que rendir tu vanidad y aunque tu marido te desprecie pero vas a tener que confesar el Dios que está dentro no deja esa persona día y noche está predicándole porque él dijo que él iba a ser el guía el guía no es el pastor el guía es el Espíritu Santo al pastor también tiene un guía que tiene que guiarlo y enderezarlo todos necesitamos aquí ser enderezados pero cuando el guía comienza a molestarte por dentro eso es peor que el hombre humano aquí de latino porque siempre te da te da te da te da y está esperando que tú sueltes la pepa amén 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 yo le digo a todos los hermanos que esta mañana por lo de maestra que usted sufra amén Dios te da liberada amén 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 suelta la pepa amén 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 y arréglate con quien sea amén amén el que Dios coloca en tu corazón amén 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 porque sabe que en esta hora estamos a punto de ser la paz amén en esta hora estamos a punto de ser transformados amén amén no dejen nada a media amén 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 el fue tan inmolado entonces como cuando el lo fue en el calvario es un producto terminado cuando Dios lo habla y recuerden cuando el cordero fue inmolado la salvación de ustedes fue incluida en el sacrificio entonces quiero decir esta tarde esta mañana usted no fue salvo hoy ni ayer siempre fuiste salvo amén 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 tú no llegas a decir hoy soy hijo de Dios no siempre fuiste amén 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 Porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es Dios que muestra misericordia. En otras palabras, la Biblia dice, toda alma que pecare, esa morirá. Y está hablando de usted y de mí. Pero ahora cuando la misericordia viene, triunfa sobre el juicio. Porque la palabra se encuentra con la palabra y lo hace soltar la pepa. Y si tenemos que confesarle a nuestra esposa, lo vamos a hacer. Si tenemos que confesarle a nuestro hijo, lo vamos a hacer. Si tenemos que confesarle a nuestro padre, lo vamos a hacer. Mi hermano, el creyente no debe dejar nada. Su siervo dijo a esta edad, limpia su pasado. Usted no me puede decir, mi hermano, esta mañana, porque el Señor me llamó. Mi pasado, todo lo que vamos a hacer. No, limpia su pasado. Su siervo dijo, si usted no limpia su pasado, usted va camino al infierno. Desde el día que usted tuvo conocimiento del bien y del mal, arregle todo. No me venga aquí a decir algo contrario a lo que lo ha dicho un profeta. Él vino para orientarlos. Él vino para darnos claridad. Él vino para sacarnos el velo. No deje nada media. No diga, mañana lo arreglo. No, arreglelo hoy. No deje nada media. Arregle hoy. La Biblia dice, si hoy oyere su voz. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Lo crees? ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo crees? Si hoy oyere su voz. ¿Qué voz está oyendo usted? La voz mía. Pero detrás de la voz mía está él. ¿Por qué está él? Estoy citando su palabra. Un hombre mortal. Un hombre tan igual que usted. Le está citando la Biblia. Pero dejó bendición. Para que usted pueda agarrarse. No deje para mañana. ¿Usted cree que el diablo te está hablando aquí esta mañana? El diablo no te va a hablar que te arregle. Es Dios que quiere que te arregle. Porque Él nos creó. Nos manifestó. Sin mancha. Ni arriba. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Amén. Es Dios que muestra mi siniscordia. Amén. Lo repetí estos días varias veces este ejemplo para que nos despejemos. Amén. Amén. O sea, despejemos el viejo hombre. Amén. Despejemos la vieja naturaleza en la que hemos sido criados. Amén. Y miremos a Cristo. Amén. 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 He dicho, Nínive. Estaba condenada a juicio. Amén. Pero se repitió desde el rey hasta los animales. Amén. Y Dios los salvó. Amén. La misericordia triunfó sobre el juicio. Amén. Le leí el miércoles la cita de Santiago 2 donde dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. No importa el juicio que esté sobre usted. Amén. Si su nombre, si su nombre fue escrito en el libro, la misericordia va a triunfar. Amén. Amén. Una hermana me dirá, hermano Flores, pero es que yo fui una ramera. Me metí con más de 30 hombres. No importa. La misericordia. Amén. Dirá un hermano, es que yo maté a un hermano. La misericordia. Amén. Oh, aleluya. Diré otro hermano, es que yo en mi juventud me metí con muchos hombres. La misericordia. Amén. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Porque tu nombre, mi nombre, estaba escrito en el libro de David el Cordero. Despojémonos Despojémonos del viejo hombre Y démosle gloria Démosle alabanza Al que nos creó Al que nos formó Al que nos hizo Al que nos predestinó Amén 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 Gloria Amén Sáquese complejo de su vida Sáquese complejo de su vida Sáquese complejo de su vida Sáquese lo que tú fuiste Si mi nombre, tu nombre Estaba en el libro Mi hermano Fue lo que su siervo dijo En otro mensaje No lo recuerdo Él dijo Que aunque estés en los huesos Él decía Pero por qué Este creyente Aunque estés en los huesos Dios lo va a traer Es porque su nombre Es porque su nombre Estaba en el libro Y él vino y dio su vida Para que ninguno se perdiera Puede ser el último segundo Que esa persona O sus hermanos y hermanas Se arrepienta Y se arregle Y Dios lo recibe en su reino Pero usted y a mí Dios nos ha dado más tiempo Amén Dice su siervo profeta No todos tendrán la oportunidad Que tuvo el ladrón Dios te da la oportunidad Amén 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 Es Dios Que muestra Misericordia Dice Es Dios Que lo llamó a ustedes Es Dios Que los cogió a ustedes Amén Amén Es Dios Quien lo escogió a usted En Cristo Desde antes La fundación del mundo Amén Jesús dijo Vosotros nunca Amén Vosotros nunca Me elegiste a mí Amén Amén Yo Os escogí a vosotros Amén 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 Y yo conocí Desde antes La fundación del mundo Amén 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 Con él Estaba yo Ordenándolo todo Amén 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 Con él Estaba yo Ordenándole al mar Y dándole al mandamiento Amén Amén Con él Con él Con él estaba yo Amén Amén No recuerdo que estuve con él Pero lo creo Amén 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 Y se encontró que el Poncho lo quedó grande Dice Estuvo once años A los pies De Elías Amén 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 Y cuando sale un ministerio así A veces hemos tenido graves Graves problemas Amén Amén Así que Dios nos ayuda a nosotros Amén Amén Y Dios tiene que intuirlo Y Dios tiene que intuirlo Tiene que corregirlo Amén No cualquiera va a ser profeta Amén Amén Dios lo escoge para ser profeta Amén Amén No cualquiera va a ser pastor Amén Amén Porque el día Ungen pastores Mi hermano A un casado Dos y tres veces Amén Dijo su siervo Y tienen un montón De huevos Podridos Un gen diáconos Mi hermano Casado Dos y tres veces Y la iglesia Está creer que está muy bien Y tienen un montón De huevos podridos Amén Porque el diácono Con el pastor Tiene que tener la vida Intachable Amén 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 Ya no Ya no me están diciendo Mucho amén ¿Cuándo están creyendo La predestinación de Dios? Amén Amén Esta cosa no es alote Dios ordenó todo Amén 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 Entonces cuando alguien hoy día Cuando alguien hoy día Toma su propio orden Y no toma el orden profético Quiere decir Que ese hombre es más que Dios Amén Amén Porque Dios Escogió a William Branham Amén Amén Porque la Biblia dice Porque no hará nada Y lo va al Señor Sin que revele Amén 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 Y en esta edad Y en esta edad Dios mandó un profeta Amén Y él dijo Yo no hago nada Por mí mismo Amén 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 y luego vuelve a hablar pero el carnal primero habla y se vindica a sí mismo oh Jeremia salió profetizando en su día y dijo que nace 70 años y salió con su yugo mi hermano se levantó el falso mi hermano Ananía tomó el yugo lo quebró mi hermano no dijo a todo el pueblo son dos años que avivamiento y pobre Jeremia si no me quedo con Jeremia luego se fue llorando quizás triste que el pueblo no creyó que Dios le dijo no te preocupes Jeremia ahora hazte un yugo ahora de hierro amén y profetiza 70 años el pueblo acá era en cautividad amén y Jeremia tomó el yugo de hierro si no me equivoco y luego salió profetizando 70 años y ese falso murió al año amén amén lo han leído amén cuánto lo creen amén todos los falsos se me tienen que terminar amén lo verdadero va a salir adelante todo profeta que Dios levanta en la Biblia él nunca va a contradecir la Biblia sino que es la continuación de la Biblia ¿por qué digo la continuación de la Biblia? porque este va a hablar lo que dijo Jeremia este va a hablar lo que dijo Moisés este va a hablar lo que dijo Pablo este va a hablar lo que dijo Pedro este va a hablar lo que dijo Malaquía y no le va a agregarle sino que le va a traer un poquito más de luz por eso que el libro o este libro llamado Biblia el primer hombre que lo escribió fue Moisés ¿y cuántos libros escribió Moisés? cinco y desde Moisés hasta Juan el Amado dice su siervo en un mensaje Dios Dios purificó a Juan y lo hizo pasar 24 horas hirviendo en aceite porque tenía que develarle todo el libro de la Biblia Dios preparó a Juan Amén y cuando Juan fue desterrado como brujo a la isla de Pasmos y ahí una isla llena de alacrana y de serpiente en dos años Dios le mostró todo el libro a la Apocalipsis y quizás estaba Juan ahí orando o quizás estaría esperando algo mira Juan lo tema porque dice que cuando Juan lo vio vio a Jesucristo resucitado lo vio en la otra dimensión estando él en la carne y en la carne él toda la vida acá en la carne él fue regalón estaba en los brazos del Señor Jesús y no tiene ningún problema pero cuando lo vio con el cuerpo resucitado él cayó como muerto Juan lo tema yo soy el que estuve muerto y estoy vivo eso le prueba a mi hermano que lo sobrenatural siempre nos deja su siervo estaba en su día orando por su padre porque él había sido borracho toda su vida y estaba orando como todos nosotros nos preocupa es en nuestra familia o nuestros hijos cuando Dios va a hacer algo él salió por afuera y vea Jesús arriba tan pronto lo ve cayó como muerto hasta el otro día cuando alguien me dice que ha estado la presencia de Dios mi hermano que ha estado cantando que ha estado alabando esa no es la presencia de Dios esa es la manifestación de Dios la presencia de Dios caímos todos como muerto no hay ni un ser humano que aguante la presencia de Dios mi hermano estamos equivocados mi hermano por eso dice en un mensaje de compañerismo por redención si no me equivoco otro dice su siervo cuando él bajó a la iglesia en la penitud dice Dios hizo más milagros él que lo que yo he hecho conmigo porque la presencia cuando tú te encuentras con la presencia este cuerpo no se puede el cuerpo queda mudo las carnes se ponen como gallina los pelos se hielan se paran y tú no puedes decir nada y no hay a la hora que te deje eso porque la presencia mi madre mi madre mi madre yo he estado en su presencia le pregunto a qué no mi hermano ha estado en la presencia lo que has tenido tú una manifestación que no está buena no está mala pero la presencia te cambia la presencia te marca la presencia te da un sello la presencia te cambia tu modo de pensar la presencia de Dios cambia todo mi hermano amén oh Dios no ayuda Dios no dé gracia amén y la presencia te revela todo el cuadro quizás tú no lo puedas explicarlo pero tú en la presencia ves todo el cuadro y dice y llega a entender por qué tú estás aquí amén esas palabras yo le dije al Señor en octubre del año 72 si tú mismo no bajas si tú mismo no te muestras y este mensaje es real y verdadero yo nunca más persevero ninguna iglesia y en esa amanecía de octubre Dios bajó y bajó el cielo se abrió mi hermano y era manifestación viva los ojos todo y cuando se abrió mi cuerpo se apretó quise hablar no pude hablar quise decir algo no pude decir algo y todas mis preguntas que tenía me fueron contestadas y luego en mi interior grité Señor déjame porque y parecía que yo iba a estallar y no fue una experiencia de mi nuevo nacimiento no una experiencia que yo le hablé al Señor que si este mensaje es verdadero este mensaje es correcto lleva un mes perseverando un mes caminando lleva un mes haciendo estudios y sacando apuntes mi hermano de todo lo que tenía yo quería tener una certeza quería tener una seguridad mi hermano y ahí él bajó mi hermano en mi pie ahí bajó y luego mi hermano luego abro los ojos y veo que va subiendo hacia arriba y cierro comienzo a leer de nuevo los mensajes que he estado leyendo y los entendí mejor Dios es un Dios soberano a veces los creyentes fallan porque no le han preguntado a Dios para qué no es el hombre que se va a colocar en un lugar es Dios que se va a colocar en un lugar y Dios tiene que vindicar si te ha puesto en ese lugar amén oh Dios no ayude oh Dios no dé gracia amén y yo puedo decir desde ahí mi hermano mi hermano donde quiera que iba venía una visión venía un sueño y todos se han cumplido Dios quería mostrarme que lo que Dios hizo con sus siervos es la cosa que te invita amén para que te vayan a dar amén amén entonces yo soy muy agradecido como dijo mi hermano Río estos días dijo le dije hermano le gané por hermano ya me jubilé me dijo no que usted Dios lo ama más que a mí porque él está años esperando la jubilación hermano que lo jubilen y una cantidad de tramas que ha tenido con sus manos mi hermano una lo operaron después le vino la otra y ahora recibe un sueldo mísero mi hermano y damos gracias que Dios le ha dado una hija que es profesora y un hijo también que están apoyando a su hogar pero mi hijo usted lo ama más que a mí porque yo ni pensaba nunca yo había pensado ser jubilado y quedar bien pero Dios sabe él hace como él hace como entonces si soy un agradecido hoy día soy más porque Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero entonces usted dice lo merecía no lo merecía pero Dios quiso premiarme así que le damos la honra y le damos la gloria le damos la alabanza es Dios que lo llamó a usted ¿cuánto lo creen? ¿cuánto pueden decir amén? entonces pueden decir esta mañana si tú me llamaste Señor tú saca lo malo de mí si tú me trajiste aquí a oír tu palabra entonces dame la fuerza ahora estoy esperando que tú hagas algo a mí no trate usted de manufacturarse no trate usted de cambiar es deje que Dios lo cambie porque en el principio cuando trabajaba los telares mi hermano y trabajaba escuchando al hermano Oscar Candelario y escuchando al hermano Oscar Caldona y el hermano Candelario tenía un tono muy fugaz muy rápido mi hermano y rápido para predicar mi hermano era muy fogoso entonces todos tomaban el asunto del hermano Candelario entonces cuando cuando yo estaba trabajando los telares mi hermano ahí estaban pasando para acá y le hacía y sigue trabajando se saca la lanzadera se llena con un asunto y se mete entonces se pone fogoso uno se pone contento pero después se da cuenta que eso no sirve mucho se da cuenta es como ya una vida ficticia no lo cambia anda a las nubes y se da cuenta que falta algo pues es que hay muchos creyentes que vienen en la parte fugaz digamos amén o como como un patrón que yo tuve que era don Pedro Pedro Bustos se llamaba y él sacaba canciones lindísimas que llegaban al alma mi hermano de la gente y todas las canciones las sacaba hermano de mujeres nuevas que tenía se inspiraba mi hermano pero hermano llegó a trabajar conmigo y quería que hiciéramos sociedad con su trabajo y un día cayó en tanta demencia él que aceptó el amante de su mujer y dormían los dos los tres la pieza y ella dormía con el amante y él dormía abajo mire a lo que llega la demencia mire lo que llega la inspiración y el hombre recibía constantemente cheques por el asunto de derecho de autor y llegan cheques por sus discos vendidos y todo pero de adonde venía de adonde por eso que los hermanos músicos yo le he dicho aquí hasta el cansancio chequenme quien escribió esa canción y la vida que lleva ese hombre porque la vida de ese hombre tiene que hablar muchas veces con la canción que crea un hombre puede ser un creador de música pero hay que verlo porque la está creando aquí teníamos un hermano que crea música y un día le dije hermano tú has creado toda esta música que causa impacto en muchos de nosotros pero es tu vida que está relatándola entonces cuando usted escucha la música tiene que saber de adonde y quizás para una hermana o para un hermano oh hermano el hermano que canta lindo pero por qué cantaba y por qué creaba es porque había un clamor en él había un clamor en él por ser mejor por cambiar por dejar la vida vieja y uno escucha la canción y se da cuenta en el acto es un clamor de la persona es un clamor a Dios tenga mucho cuidado yo le he dicho a ustedes siempre y van a traerme algo aquí a la iglesia mándenme una nota antes que ustedes la canten díganme que es lo que van a cantar háganme una radiografía de este personaje porque hoy día se ha descubrido que marco güey y otros cantantes tienen verdadera y este hermano que estuvo con nosotros años aquí y que cantaba bastante él tenía una vida bien sucia pero como yo lo puedo decir se la a ustedes y quizás los músicos se pueden entusiasmar con la música y los duele porque también hay parte en ellos hay parte en nosotros que nos consuela pero de a dónde proviene oh dios nos ayude a veces pueden tener un pastor esa iglesia que es tremendo los conmueve y todo pero que vida lleva oh dios nos guíe dios nos ayude porque tenemos un pastor un predicador un evangelista un maestro tiene que predicarnos de acuerdo a la biblia y de acuerdo a lo que dios nos reveló pero si él viene a agregarle cositas y viene no no a dios no se le agrega nada es una vida pues eso dice es dios que lo llevó a usted es dios que lo escogió a usted en cristo desde antes a la fundación del mundo y si es dios que lo escogió si es dios que lo llamó le quiero decir algo hasta mañana no hay nadie que lo vaya engañando porque el detente está adentro no está aquí afuera está adentro amén se fijaron ustedes cuando el hermano fierro tomó todo este asunto y uno dije nada me quedé callado porque estaba viendo todos los hogares que estaba visitando a toda la gente que estaba llamando yo yo me dediqué en la casa a orar a por qué yo oro en la casa por usted si usted es creyente su nombre amén no hay nadie que lo haga amén amén entonces yo usted va a ser engañado y va a ser seducido entonces esa me da la respuesta que no está bien usted amén 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 porque un creyente no hay nadie ni el diablo más famoso lo va a engañar amén 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 oh Dios nos ayude amén amén le dan gracias amén le dan gloria le dan alabanza entonces usted y yo tenemos que tener la seguridad que Dios que nos llamó amén amén Dios nos eligió amén amén gracias rey yo creo con toda mi alma rey usted dirá pero hermanos no se preocupan nada por mí porque me están bombardeando yo no creo para mí me encanta que usted lo bombardeen para ver de que me tiene esta hija amén 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 mi hermano que alguien venga a decirle que este mensaje es falso y luego de estar 40 años se salga yo le quiero decir ese hombre nunca ha tenido la experiencia amén amén y ese hombre nunca ha sido lleno con el Espíritu Santo amén 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 porque el profeta Dios lo envió amén solamente para aquellos aquellos nombres están escritos el no fue para el mundo el fue para llamar sus escogidos amén amén porque el trajo la palabra y sus escogidos iban a venir por eso el dijo denominaciones sueltenlo porque de todas maneras van a venir amén 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 entonces cuando este último tiempo ha venido un peruanito mi hermano diciendo esto y esto y tiene gente atrapada por acá esta zona de de aún la hermana aquí también la hermana que se fue de aquí mi hermano está atrapada ahí y yo le digo falta algo amén hay creyentes que se juegan con su vida y por eso es un atrapado amén pero pero vean atrapado ahí atrapado ahí por el por el mar y atrapado por el desierto y acá viviendo todo Egipto amén en esa hora de apertura se manifestaron los falsos amén 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 ¿quiénes son los que más han hablado en esa hora? amén no son los creyentes son los falsos amén 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 ¡vire Moisés! ¡viste aquí! ¡vamos a morir! ¡vamos! ¡están desesperados! ¿quiénes son los que se desesperan? ¿quiénes son los que más hablan? ¡ví! 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 ¡ví usted la Biblia! ¡ví! ¡ví! ¿quiénes eran los que más le reclamaron a Moisés? ¡ví! 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 ¿acaso no has visto que todo el pueblo es santo y solamente tú estás predicando? ¡ví! ¡aquí mira! ¡mira Moisés! ¡mira! ¡aquí está la Tán! ¡está en Coréa! ¡y a mirar! ¡sacerdote! ¡que tú lo escogiste! ¡y tú solamente hablas! ¿acaso Dios puede hablar solamente por ti? ¡ve Dios! ¡gracias Padre! ¡ve la escritura! 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 ¡que está la escritura! ¡ve la escritura! ¡ve la escritura! pero Dios ¡la voz de Dios! Dios había escogido a Moisés ¡amén! y toda gente que viniera detrás de él tenía que sujetarse a la voz de Moisés y Moisés tenía que sujetarse plenamente a Dios ¡amén! es lo que estamos hablando esta mañana Si Dios levantó a un profeta, todo ministro tiene que sujetarse. Pero tiene que tener una sí, dice el Señor en su vida, de saber que Dios se llamó, que Dios se escogió. Amén. Y el hecho de que mucha gente sale y divaga y falla y cae, es porque no saben quién lo hizo. Bueno, que ese corito está bien tirado, dice, tengo un llamado eterno. ¿Cómo dice hermano? Amén. Y ese llamado eterno, Dios lo ha hecho. Por eso yo no me preocupo, cuando se levanta un movimiento, yo estoy orando. Amén. Debemos estar orando. Allá, al tiro. Mira, me dice, somos tantos, volvámoslo. Ven el peligro, al tiro. Tú no hables, mira, en Egipto teníamos eso. Eso está o mejor. Ese creyente, mi hermano, siempre da problemas. Ese creyente nunca está conforme con nada. Ese creyente siempre, siempre quiere mostrarse que él tiene algo. Y el profeta nos enseñó en esta edad, que el hombre, que Dios ha puesto algo siempre, va a tratar de escaparse. No va a querer ser nada. Porque él sabe lo que viene. Pero el otro no quiere estar en primer plano, mi hermano. Y ahí es donde Dios nos ayude. Por eso Pablo dijo, Elineo y Fileto Sus palabras han sido como cangrena en medio de ustedes. Y algunos se han enreados. Y han caído. Y dice más Pablo. Pablo hablando de la iglesia que le había fundamentado. Dice, y ahora dice, Toda Asia me ha abandonado. Demas me ha dejado y se ha ido. Alejandro el Calderero. ¿Y por qué cree usted que Dios dejó eso ahí? Porque esos mismos días lo están viviendo aquí. Entonces si el pueblo, si usted, yo, no llegamos a tener una experiencia con Dios, que Dios nos llamó, que Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios allá de antes de la fundación del mundo. Mi hermano, si yo iba a ser, un pastor, si iba a ser un misionero, eso no lo coloqué yo, no lo coloca el hombre, lo colocó Dios allá. Amén. Si, si se, Arón va a ser un diácono, si va a ser un mujer, si va a ser un conserje, Dios lo predestinó allá, mi hermano. Por eso yo creo los diáconos, no creo que un diácono debe cambiarse todos los años, a menos que él lo pida. Amén. Pero el diácono que tiene un oficio, no, no, no es para un año, es para siempre. Amén. 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 Yo creo de esa manera. Y creo que si Dios levanta a un tesorero, no es para estarlo cambiando un año, no, mi hermano. Dice bien claro en el orden, si él desea, no que el pastor lo vaya a cambiar, el pastor tiene derecho a cambiarlo cuando se está portando a mano. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. 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 Tiene que tener la seguridad, mi hermano. Me salía del mensaje, mi hermano. Pero que ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Vamos a quedar la misma cita que quedamos el viernes. Amén. Amén. Pero Dios, Dios es grande. Amén. Dios es real y verdadero. Amén. Tú, hermano, yo, hermano, tenemos que en este día saber conciencia de verdad que Dios, que Dios me llenó, que Dios me bautizó, que Dios me selló, que ya no soy propiedad mía, ni soy propiedad de mi padre ni de mi madre. Soy propiedad del Dios viviente. Amén. Amén. Yo tengo que saber en este día que he sido llamado por él, escogido por él. Y si Dios permitió que en mi vida o en tu vida hicimos cosas malas en la vida, entonces Dios me tiene aquí, entonces vemos que la gracia, perdón, vemos que la misericordia ha triunfado sobre el juicio. Amén. Porque si Dios escogió un hombre para su oficio, no es que el hombre se va a cuidar, mi hermano. No hay ningún hombre aquí que se pueda cuidar. Dios lo cuida. Amén. 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 Porque Dios dejó a estos varones para que cumplieran un oficio de diácono o un oficio de pastor o de maestro o de evangelista. Dios los no los cuida no los cuida el hombre ni el hombre se cuida a sí mismo. Amén. Porque hubo un profeta en esta edad que cuando él quiso demostrar su naturaleza, ahí estaba Dios. Amén. Cuando él quiso matar, ahí estaba Dios. Cuando él quiso tomar, ahí estaba Dios. Cuando él quiso fumar, ahí estaba Dios. Amén. Pero porque Dios lo cuidó que no tomara, porque Dios lo cuidó que no fumara, porque Dios lo cuidó, mi hermano, porque tenía un oficio mayor. Amén. Amén. Y tenía que ser limpio. Amén. Cuídate de no deshonrar tu cuerpo, de no engañar. Y él decía en otros mensajes, ni una niña aquí me puede acusar que yo la he engañado. Y cuando me salía una niña rápida, iba y la he dejado a la casa. Amén. Y yo le voy a correr y lo voy a Dios. Porque él creía, mi hermano, como dice en otro mensaje, que ojalá, que ojalá los dos lleguen virgen al casamiento. Amén. No creía solamente en la virginidad de la mujer, también creía en la virginidad del hombre. Amén. Amén. Y cuando el hombre hoy día está suelto, mi hermano. Amén. Sin Dios, ¿quién lo controla? Amén. Amén. Dios no ayuda a nosotros. Amén. Amén. Es Dios que lo llamó. ¿Cuánto creen, mi hermano? Amén. Es Dios que lo escogió a usted en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, tú vas a mostrar tu naturaleza. Amén. 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 Es verdad. Pero si, pero si, tú estás aquí, mi hermano, y estás manifestando la naturaleza de este mundo, entonces quiere decir que todavía Dios no ha entrado adentro. Amén. 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 ¿Lo crees? Amén. Lo creo, Señor. Amén. Puedo decir que a veces los jovencitos, aquí está mi hermano colombiano, usted, ¿no es cierto? Póngase de pie, mi hermano. No, no, no lo voy a poner mal, hermano. Mi hermano colombiano, ¿qué edad tiene, mi hermano? Quince. Uh, a los quince años era salvaje, mi hermano. ¿Cierto, hermano? Amén. Mi hermano, uh, a los quince años vivía tomando, vivía jugando, y no les cuento más. Y vivía solo también. Arrendaba, me cocinaba, me planchaba, y para plancharme mi ropa la ponía de abajo de la almohada, de abajo de la cama, para librarme de estar pasando la raya. Y luego las camisas, le echaba almidón, mi hermano, aquí, y aquí, hermano. Oye, que antidecita. Entonces, cuando uno se las saca sucias, las mete y se... ¿Lo siento, hermano? Los que hemos tenido camisas con almidón, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Y entonces, hoy día estoy flojo. Hoy día tengo una esposa que me hace todo. Amén. Así que le damos gracias. Amén. Porque este jovencito está aquí. Amén. Yo no estuve aquí. Pero Dios me ha cuidado. Amén. Amén. Ahora, si usted no estuvo aquí, estamos hablando aquí en el mensaje, no, aquí en Calas Calas. Si usted no estuvo aquí, mi hermano, y Dios lo llamó a los 18, a mí me llamó 18 para 19, y usted a otro lo llamó a los 25, de gracia, señor hermano. Amén. Porque Dios tenía el tiempo determinado que él no iba a llamar. Amén. Y en el tiempo determinado que él no iba a llamarnos, nosotros somos muy agradecidos y le damos gracias, y le damos gracias. Amén. Amén. Le damos gracias porque yo sé que ahora Dios me llamó. Amén. Usted no está diciendo, Usted está en el espíritu No es el hermano el que predica Es Dios el que predica Y usted tiene que tener la seguridad Que hemos sido llamados por Dios Escogidos por Dios Nuestra escogencia es de Dios Dios va a hacer su obra maravillosa Y lo más grande que usted debe entender esta mañana Que Dios no nos puede dejar así Dios prometió cambiarnos Dios prometió transformarnos Dios prometió cambiar mi genio Dios prometió convertir mi lengua Amén Entonces aunque al rato se enravee Y no nos puede vencer Dígale diablo de todas maneras Cristo ya venció por mí Ahora solo, solo estoy esperando Solo estoy esperando que tú hagas esa obra Amén Pero mi esposo dirá Pero mi viejito Tú eres tan margenio Sí viejita, soy margenio, ¿verdad? Y parece que cuando se pone más viejo Uno se pone más margenio Amén Pero estamos creyendo que Dios lo va a cambiar Amén Nunca ustedes van a creer que va a seguir margenio No, Dios lo va a cambiar Amén Amén Yo creo que Dios vino para cambiarnos Amén Yo creo que un día Dios sacará todo lo que te manda Amén Amén Dios Si Dios te llamó Dice Dios que lo llamó a usted Amén Es Dios que lo escogió a usted en Cristo Amén Desde antes de la fundación del mundo Amén Jesús dijo Vosotros nunca Vosotros nunca Me escogiste a mí Amén 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 Yo Os escogí a vosotros Amén Yo os conocí Desde antes De la fundación del mundo Amén Amén ¿Está contento por eso? Amén Amén Le da la gloria Amén Le da la gloria Le da la alabanza Amén 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 Todo mi deseo En este día En esta hora Que usted Dios le revele Que Dios lo escogió Amén Que Dios lo llamó Amén 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 Entonces cuando venga la palabra Usted no se va a enojar Amén Amén No se va a enrabiar Amén Porque usted ya venció El de que fuera Amén 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 Cuando venga la palabra Y me escuchen Hablando a mí del pecado Usted no va a decir Ah otra vez Está hablando del pecado Amén Porque hay mentes A veces Amén 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 Pero Usted va a decir Señor Si mi hermano está hablando Dios lo usa Para hablar de pecado Es porque alguien No tiene que estar viendo Amén 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 Entonces es con un propósito Amén Amén Entonces ve que el diablo Que usted cambió No mete como oposito Amén 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 Ahora Si Dios habla Y usted Justamente lo que habla Usted fue eso antes Lo confesó Eso no significa Que esté hablando Él dice que viene aquí A la tierra de nadie Y viene aquí Es para ti Y si tú Se examina Y dice Mira diablo No es para mí Es para un hermano Que Dios está hablando Porque Dios quiere Que ninguno Se pierda Amén Amén Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Amén Y como yo digo Si no hay Quizás Para ninguno De los que están aquí La palabra ha venido Y quizás El blanco Están recontentos Amén Amén Quizás los hermanos De Victoria Quizás los hermanos De Valdivia Quizás mi hermana Ahí en En Copiapó Mi hermano En El Salvador O quizás algún hermano En el mundo Dice Gracias Me decía Estos días Una hermanita mexicana Y otra hermanita De aquí en Perú Créame hermano Flores Damos gracias Porque siempre Estamos escuchando Sus mensajes Amén Usted dirá No es para mí Pero puede ser Para otra hermana Oh Dios Dios nos ayude Dios nos dé Gracias Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Sí señor Son las doce Diez Sí señor Apocalipsis 13 8 Dice que usted Fue salvo Y que su nombre Fue puesto En el libro De la vida El Cordero Antes que el mundo Aún fuera creado Y Efesios 1 4 y 5 Permítame leer esto No me tomará Más que un minuto Y así usted verá Que no soy yo Únicamente citándolo Muy bien aquí Esta leamos Bendito el Dios Y Padre Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El cual Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En lugares celestiales En Cristo Jesús Según Escuchen Según Nos escogió en él Antes de la fundación Del mundo Dice Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él O sea No habrá Ni una mancha Amén Gloria a Dios Porque Cristo Murió por nosotros Por supuesto Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijo por Jesucristo A sí mismo Según el puro Afecto De su voluntad Amén Ahora en el libro De Apocalipsis Aquí la tengo Permítanme leerla Rápidamente Para que usted vea No nada más La cité Yo quiero leerla Apocalipsis 13 Escuchen esto Escuchen esto rápidamente Y todos Los que moran En la tierra Le adorarán Cuyos nombres No están escritos En el libro De la vida Del cordero Entonces ¿Por qué vemos Tanta idolatría? Tanta idolatría En distintas maneras Es porque Esos nombres Nunca Fueron escritos En el libro De la vida Del cordero El cual fue muerto Desde antes La fundación Del mundo Entonces ¿Cuándo fue? Muy bien Éramos todos Espíritu Entonces Amén No No éramos nada Entonces Pero la mente De Dios Si éramos Amén Él lo habló Y se matrizó Jesús fue inmolado Antes ¿Cuántos saben Que la Biblia Enseña Que Jesucristo Fue el cordero Que fue inmolado Antes de la fundación Del mundo? Dios lo habló Y cuando Él lo habló Quedó como que Si fuera cumplido Allí mismo Y cuando Él me vio Y Él lo vio A usted Antes de la fundación Del mundo Estamos Figuritativamente En su mente Entonces Cuando venimos Al mundo En nosotros Como hombres Estaba lo masculino Y lo femenino Y Él separó El espíritu femenino Y formó Una mujer de ellos Y dejó el espíritu masculino En el hombre Amén Finalmente Ellos se lo llevaron Al Calvario Y allí fue rota Esa célula de sangre Del precioso Hijo de Dios El cuerpo En el cual Jehová vivió Salió una vid Con sus raíces En la gloria Con sus ramas Sobre la tierra Para producir Una iglesia Del Dios viviente Que manifestaría Su resurrección Y su poder Amén ¿Quiénes son Estos hombres Mujeres Que negarían A esa iglesia? La vid del Dios vivo La presencia infalible Del Señor Jesús Con su iglesia Para vivir Y manifestar A sus ramas Predestinadas Que Él escogió Antes De la fundación Del mundo Y juró Por aquellos Que Él Lo levantaría Amén Y su iglesia Hoy Con la gloria De su resurrección Viviendo en ella Amén Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Cada vez que el corazón late La sangre palpita Cada miembro del cuerpo Cada vez que El fiel corazón De Dios late Hace llegar El nombre De Jesucristo La iglesia Amén Todo Miren lo que dice ahora Todo Lo que pediré Y en mi nombre Yo lo haré Amén Porque yo estoy Con vosotros Para siempre Hasta el fin Del mundo Amén Le damos gloria Le damos la honra Amén 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 Con razón Con razón Pedro dijo El día de Pentecostés Arrepentíos Amén 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 Y bauticen cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para remisión De sus pecados Y serán llenos Amén Con la vida De la vida Amén Amén El Espíritu Santo Manifestando su nombre Eso es Si estamos Conectados con Él Amén Amén Él está conectado Con Dios Porque Él Era la raíz Y el linaje De Dios Amén 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 ¿Está contento Mi hermano? Estoy leyendo rápido Porque no he avanzado Mucho Mi hermano Y voy a estar Quizás dos meses Predicando sobre esto Me queda alto tema Amén Amén Oh Señor mío No le gustaría a usted Estar sentado En algo como eso Bien Estamos sentados Seguro El mismo Espíritu Santo Dice Que mientras ustedes Están sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Dios nos ha bendecido Con toda bendición espiritual Amén Hermana Rob Yo creo que esto es Yo no me podía recordar Su nombre el otro día Creo que usted estaba En la línea de oración O en algo Y yo recuerdo Que estaba tratando De recordarlo Después que su nombre Es Rob Austin ¿Verdad que sí? Usted Solía venir aquí Al tabernáculo Todo el tiempo Así es Muy bien Ahora Bendito El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El cual nos bendijo Con toda bendición espiritual En lugares celestiales Amén 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 Veamos si estoy leyendo Si estoy citando eso Bien Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo El cual nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Jesús Amén Dice Todos Reunidos Ahora En lugares celestiales En Cristo Jesús Amén ¿Dónde estamos aquí esta mañana? Amén Todos aquí estamos reunidos Amén En los lugares celestiales En Cristo Amén Su alma Amén 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 Es la más contenta Amén Quizás su cuerpo Amén Gracias Padre Estén cansado Estén cansados Estén cansados Estén cansados Están parados a la puerta Pero El de adentro Está contento Amén Amén Está alegre ¿Por qué? ¿Están todos listos? Según nos escogió en él Antes Amén Dice su siervo Ya se los pediqué a ustedes Antes ¿Cuándo te escogió a ti? Antes De la fundación del mundo Amén Gloria a Dios Oh mi hermano Dios nos ayude Él dijo A ustedes Los que han sido llamados De esa manera Les quiero decir a ustedes Los elegidos Amén Gloria a Dios Amén Amén Porque La palabra Escogido Según la concordancia bíblica Significa elegido Amén Y escoger Significa elegir Y llamar Dios nos llamó Amén Y usted ha sido elegido Amén Para servir al Rey de Reyes Amén Y Señor de Señores Amén El Rey de Reyes Amén 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 Él dijo A ustedes que han sido llamados De esa manera Les quiero decir a ustedes Los elegidos Amén Hay elegidos Hay elegidos Aquí esta tarde Les quiero decir a ustedes Los elegidos Amén Que Dios Nos escogió en Él Ante la fundación del mundo Amén Piensen en eso Dios nos escogió En Él Ante la fundación del mundo Amén Eres infinito Eres infinito Amén Y antes que hubiera un mundo Oh Fiuu Reciba dice Reciba el Espíritu Ahorita Amén 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 A los primeros gentiles Amén Que Dios le habló allá Y le habló por un hebreo Cayó el Espíritu Santo Amén Porque Dios no tiene acepción de personas Amén Por eso es que el profeta Teniendo el Espíritu Santo Reciba ahora Ahorita Amén Y usted Usted no lo tenía O no ha tenido una experiencia Y lo recibe ahora Usted lo está creyendo Amén Espere ahora que Dios Le abra el cuadro Amén Amén Bienvenido a mi alma Y siga glorificando a Dios Amén 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 Espere ahora que Dios La pura verdad Estoy sano Amén 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 Que usted diga Hermano Branca Gracias Gracias A su palabra Es recibir el Espíritu Santo Amén Amén Pero usted se mira Se observa Está igual Amén Así le pasó a John Ryan Amén 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 Salía a vender sus dientes Este es este Este es el dientes Amén 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 Pero el que yo antes Amén 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 Y a veces los creyentes fallamos Porque no recibimos la palabra Ahorita, ahora mismo el Espíritu Santo está aquí Manténgase glorificando a Dios Manténgase creyendo Manténgase que Dios no te va a dejar a mí Dios me va a llenar Amén 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 Piensa esta tarde Ellos estaban sentados Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos Lo cual esta tarde aquí estamos sentados Amén Y si alguien no lo ha recibido El Espíritu Santo está aquí Amén Porque Dios dijo Ni a uno en Israel ha encontrado tanta fe En este romano Amén El creyente, el gentil, cree, mi hermano Amén Amén Dios es grande Dios es real y verdadero Nos ponemos de pie, mi hermano Amén Dele gracias Dele a la alegría Amén Amén Padre te damos gracias Estamos contentos Y estamos agradecidos Porque tu Espíritu Santo esta mañana ha venido Padre A llenarme más con tu palabra Amén Tu Espíritu Santo ha venido más A posicionarme Amén Con tu palabra Amén Tu Espíritu Santo ha venido esta mañana Padre A sacar mi incredulidad Padre Y a ser mejor creyente Así que te doy gracias Te doy la honra Te doy la gloria Te doy la alabanza Oh Padre llena cada vaso vacío Padre Oh llénanos, llénanos cada vez más Señor Que tu palabra fluya a través de nuestras vidas Gracias Gracias te damos Señor Te amamos Te bendecimos Oh tu pueblo te da gracias Te da alabanzas Oh Aleluya Oh gloria a Dios para siempre Gracias Porque tu nos llamaste Porque tu nos lo sugeriste Estoy agradecido Oh Padre Oh Padre Oh Padre Que tu viste a pedir esto Te da más gracia Oh Aleluya Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Gracias, Señor. Cómo donarte gracias. Cómo no alabar tu santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! 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 Amén. ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor Jesucristo! Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo real y verdadera, Señor. Aquí hay, una vez más, Señor, una respuesta, una oración, a una petición. Esta nuestra hermana Marcela, Señor, y sabemos que has sido tu el que has colocado esa necesidad en su corazón. de bajar a estas aguas, Señor. Padre, porque tú no dejarás a tu simiente que se pierda. Tú lo rescatarás a todos, Señor. Señor, y hoy todavía es tiempo. Así que estamos muy agradecidos, Señor, porque vemos esa mano de misericordia manifestada una vez más. Gracias, Señor. Estaremos, Señor, efectuando este bautismo. Señor, cumpliendo con esta primera parte, Señor, sumergiendo a nuestra hermana bajo estas aguas, Señor. Así que a ti presentamos este servicio. Bendice este servicio, Señor. A ti nos presentamos, dándole toda honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestro Padre, damos gracias por nuestra hermana que ha tomado tu santo nombre esta mañana. Bendícela, Señor, en el comienzo de esta caminata. Tu siervo dijo que tiene que ser una caminata perfecta. Así que ayuda a la Señora a vencer toda batalla, que en tu gracia, Señor, ella pueda descansar en tu misericordia, en lo que le ha inspirado esta mañana. Bendice a mi hermana, Padre, y le entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos agradecidos por las cosas que Dios nos ha hablado. Ahora, ¿qué va a hacer usted con lo que ha oído? Siempre me recuerdo, hermano, esos dos simientes, ¿verdad? Uno oyó y no hizo, y el otro oyó y sí hizo. ¿Qué haremos? Así que Dios le bendiga. Quiero agradecer, dice, a nuestro Señor Jesucristo, porque el día de ayer mi hijo Lucas Peralta cumplió siete años. Estamos orgullosos de nuestro hijo. Dice, y pedimos que Dios siempre lo cuide, siempre, dice. Feliz cumpleaños, Lucas. Tus padres, tu familia que te aman. Juan, Andrés Bessi, Bessabé y Vicente Peralta. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Dios bendiga a Lucas, hermano, para que crezca en las cosas del Señor. Yo siempre creo, hermano, y no quiero alargarme nada, pero qué responsabilidad tenemos los padres cuando son chiquitos, ¿verdad? Y nunca se olvide de influenciar a nuestros hijos. Amén. De influenciarlos con la palabra. Ahora, me fascina, ve, y perdón que sea un poquito majadero, pero la fe que evitó primero, la fe en tu huelaloida, luego en tu madre unirse y ahora en ti. Oiga. ¿Cómo quiero? Bueno, ¿verdad? Bueno, hermano. ¿Verdad? Entonces, un predicador decía una vez, es que el mundo lo influencia. ¿Por qué no lo influencia usted, dice? ¿Por qué deja que el mundo lo influencie? Pues influencielo usted. Que al levantarse, oren, que den gracia por los alimentos, en fin. Son pequeñas influencias, pero influencielo. Amén. Y que después se paran en fe, ¿ves? Yo siempre tengo mis nietas, hermano, y ayer las vi y me siento tan contento con ellas, ¿ves? Porque ellas salen a pasear y no se avergüenzan, hermano. Y la gente las queda mirando y le miran el pelo. Y mi hijo le dice y le pregunta, ¿y nunca te lo has cortado nunca? ¿El mundo, hermano? Entonces, tenemos que tener convicción de lo que creemos. Amén. Ahí Dios le bendiga. Así que esta mañana yo estoy muy agradecido. Muy contento, hermano, porque nos sentamos a la mesa y Dios ha bajado. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar para que nos estemos retirando, ¿verdad que sí? Señor, te agradecemos esta mañana. Porque un día te fijaste en mí, Señor. Y como dice ese corito, yo no sabía lo que era, de verdad. Pero un día tú despertaste dentro de mí y de cada uno de nosotros ese algo, ese toque especial que nos ha traído esta mañana para reconciliarnos contigo primero, para que tú nos cambiaras de ese espíritu que había en nosotros, mundanos y todo eso. Y entre comillas, y si todavía queda algo de eso, Señor, sácalo, por favor. Señor, estamos aquí voluntarios deseosos de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccione, Señor. Yo creo que tú un día recogiste al apóstol Pablo y era contrario a tu palabra. Pero ese proceso fue tan glorioso que llegó un día cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo creo que ese es el anhelo mío y de cada uno de nosotros. Señor, es llegar a ver que nuestra carne ha muerto, Señor, que nuestro razonamiento está podrido y que fe inunda nuestro corazón para sujetarnos a tu palabra, Señor. Así que cada uno estamos agradecidos, agradecidos, Señor, por nuestro pastor, que tú lo bendigas. Úsalo cada día para tu gloria y para nuestro beneficio. A cada uno de nosotros, los que han estado, Señor, quizás conectado con nosotros, los hermanos Corral de Piedra, los hermanos de Lanco, no sé quién ha estado, pero, Señor, bendíceles a ellos también. Que haya sido de bendición y que haya abierto nuestro apetito espiritual para buscar de ti, para orar más, hasta que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Donde ya no podamos ver nuestras actitudes humanas, si no podamos verte a ti en nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Bendícenos, Padre, ahora. Hemos de retirarnos de este lugar. Regrésanos a nuestros terruños de donde venimos. Cuídanos, por favor, en el camino. Somos tus hijos, somos tus joyas. Somos real sacerdocio. Somos gente escogida, Señor. Que sin merecerlo, pues, gracias, estoy aquí. Padre, gracias por ello. Por el amor que tú nos das. Bendícenos ahora y despídenos en paz y en compañerismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo digo contento, amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué vamos a decirle al Señor, mi hermano? Cantemos un corito, lo dejo libre. Porque tenías ganas de cantar el mismo domingo, entonces no quiero que nadie piense, o sea, es lo mismo. Pero cantémoslo, hermano, insisto. Bendecido. Si alguien piensa mal, no piensa mal, hermano. Bendecido. Cada día. Aunque usted tenga problemas. Cada día de mi vida. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Cada día de mi vida. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las flores a dormir, bendecido, soy bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las flores a dormir, bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al despertar por las mañanas, en las flores a dormir, bendecido, soy bendecido. Gracias, Padre. En esta roca damos salvación y fortaleza, Señor. Mi esperanza damos salvación y fortaleza, Señor. Yo soy bendecido. 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 Amaré, esta ruta de mi salvación, mi fortaleza Señor, mi esperanza y mi inspiración, yo solo a ti clamaré. Amaré, esta ruta de mi salvación, mi esperanza y mi inspiración, mi esperanza y mi inspiración, mi esperanza y mi inspiración, yo solo a ti clamaré. Amaré, esta ruta de mi salvación, mi esperanza y mi inspiración, mi fortaleza Señor, mi esperanza y mi inspiración, yo solo a ti clamaré. Amaré. Amaré. Amaré.